En la zona aquí habla sobre los de un barrio privilegiado en México. En la demora, sobre la carencia que hay en la atención a los ancianos. Y aquí, sobre la burocracia en la actitud que creo que en vez de esta película y es miembro de una sociedad médica de Uruguay, alguna vez habrá estado en una posición como la de esta mujer con ganas de salir a los tiros. ¿Te consideras un cineasta cuestionador de la sociedad de establishment? Bueno. Para empezar, sí vemos la película como un acto colectivo. Sin lugar a dudas, mi mujer es gestora de los proyectos conmigo. O sea, los imaginamos juntos. Incluso en este caso, por ejemplo, es más una historia de Laura, a la cual yo terminé incorporándome. Bueno, no terminé. También desde el principio participo un poco. Ya sabía todo lo que iba a pasar y eso. Pero está muy vinculado a que ambos hacemos los proyectos y decidimos sobre qué queremos tratar. Pues sí, supongo que si empezamos a buscar... Está apagado el micrófono. Está apagado. No, no, hay que ponerlo direccional. Es direccional. ¿Es así? ¿Ahí se escucha? Ahí. Hola. Eso. Ahora. Es direccional. Sí, supongo que uno puede hacer un intento de buscar como algunas constantes en las películas que realizamos, ¿no? Evidentemente, bueno, sí, nos importan como los temas sociales, aunque creo que la manera de aproximarlos también han ido como cambiando con el tiempo. O sea, un poco también tocamos temas sociales porque habla de quienes somos, ¿no? E intentamos ser fieles a lo que estamos viviendo en ese momento y de retratarlo en nuestras películas, en nuestra forma de compartir lo que pensamos, de reflexionar y de vincularnos eventualmente con alguien. Creo que en el tránsito este que hablo como la forma de abordar las películas, es notorio como el acento que hacemos en los personajes, en las personas. O sea, efectivamente hay un contexto social o hay un cuestionamiento que se repite en todas, que es como una especie de ausencia del Estado, un Estado fallido que no está allí para regular entre los ciudadanos, etc. Pero tenemos la sensación de que, tanto en la demora como en un monstruo, nuestra forma de aproximarnos es como cerca de ellos, de la gente que está viviendo determinadas situaciones específicas, ¿no? O sea, nos importa mucho ver cómo ellos reaccionan a ciertas situaciones particulares, ¿no? Más allá de este contexto como social. La idea es si nos consideramos cuestionadores. Bueno, creo que, esperemos que sí. En un punto creo que está como, bueno, más allá de como cineastas o lo que sea que seamos, como personas está como bueno preguntarse sobre lo que pasa alrededor tuyo. O sea, yo creo que en última instancia primero que nada nos ubicamos como ciudadanos y como gente que tiene como una experiencia de vida. Y en gran medida las películas que hacemos, los libros que hacemos, nacen de preocupaciones nuestras como personas, inmersas en una sociedad. Sí, sí levantamos la mirada. No sé, podríamos estar como más ocupados de nuestra propia experiencia vital, pero creo que de algún modo tratamos como de forjar vínculos también con nuestro entorno y con la sociedad que nos va tocando vivir. La demora efectivamente se acercaba en algún punto a una experiencia más de una clase media-baja que no ve como en el Estado como reflejado sus necesidades y no ve como... Y en este caso tiene que ver con el tema de la salud, que en México hay una fragilidad mucho más grande de los ciudadanos que lo que incluso podría haber acá, ¿no? Con el tema de las mutualistas. En México el sistema mutual, por ejemplo, no existe. Hay una serie de cosas públicas, pero muy venida menos. Y después hay un sector que se atiende en privado y queda muy vulnerable porque el Estado en realidad no regula mayormente. Entonces, de alguna manera, las películas se van moviendo como con nosotros, geográficamente, pero también un poco... A veces decíamos, la demora probablemente no la hubiéramos hecho 10 años antes. Tenía que ver con que los padres de uno envejecen y de golpe te enfrentás a que eso es una realidad o una situación. Digo, ampliando el abanico, creo que es eso. Las pelis de alguna manera se van moviendo con uno, con la experiencia vital de uno. En eso que decís de que están intentando focalizarse más en los personajes es una decisión... Creo que hay algo importante. Vos trabajás con muy poca profundidad de campo en esta película y vas a ser como ese grupo económico ya es la nada. ¿Es una decisión que vos priorizás para justamente que nos centremos en el personaje? ¿Es algo que lo han trabajado en...? Bueno, sí. Por ejemplo, todo el trabajo de la imagen, incluso el sonido en esta película, pretende como mirar desde la subjetividad. O sea, de alguna manera lo que sucede a lo largo de la película es cómo la gente está recreando en sus testimonios frente a un jurado, una juez, perdón, ¿no? Cómo recrea lo acontecido. Entonces, juega con la reconstrucción de la memoria de cada uno de los personajes y cómo fue su tránsito con todos ellos. Cuando nos está... digamos, sus encuentros, perdón, cómo fueron los encuentros con estos personajes principales, etc. Eventualmente lleva a ella el punto de vista y después nos vamos con otros, ¿no? Y está como dividido. Creo que... Ya no sé qué va a decir, pero... No, en la búsqueda de... En la búsqueda de las decisiones. En el caballo se vinculan con eso. Sí, se vinculan con el punto de vista. Ah, el punto de vista. Lo que decía es, en algún momento nos pusimos a reflexionar qué es un punto de vista. Es poner una cámara que mira o lo que están mirando por el punto de vista realmente es como... Presenciar cómo ellos reaccionan a diversos estímulos, ¿no? Y creo que en eso se esfuerza la película. O sea, en estar con las diferentes personas... Intento no llamar a los personajes, aunque uno vuelve a caer en eso, porque termina justamente como estereotipándonos, ¿no? Es como si los disfrazaras en el momento en que les pones personajes. Pero bueno, son personas. Tratamos de retratar la vida de ciertas personas. Y estando como muy cerca de ellos. Y cómo reaccionan, ¿no? Estamos como eso, como ver eso, como... Y nos parecía como importante. Es algo que heredamos en realidad de la novela, esta estructura. Donde Laura justamente capitula su novela y está dividido en ella y los otros. Hasta el último capítulo que lo destina al hijo, ¿no? Y nos parecía importante conservar eso porque sentíamos que ayudaba a hacer más complejo el conflicto central también, ¿no? O sea, si nosotros nos íbamos solo con ella y con su hijo en esta búsqueda de justicia para ella, ¿no? La opinión manifiesta de los realizadores estaba como presente, ¿no? O sea, era más fácil sentir empatía por ella, etc. Y siento que los otros puntos de vista también ayudan a equilibrar, a encontrar un balance. O por lo menos eso pretende, esa búsqueda, ¿no? De encontrar un balance donde eventualmente aquel que recibió un balazo que fue sacado a la fuerza de un sauna, no siente simpatía por esa mujer. Más bien vivió algo bastante terrorífico, ¿no? Entonces, eso creíamos que ayudaba a encontrar un cierto balance, ¿no? Y toda la imagen también juega con los fuera de foco, también que mencionaste, y con los reflejos, reflejos en espejos, en vidrios, etc. Intentando emular la idea de lo distorsionado, ¿no? Como los recuerdos, ¿no? O sea, un recuerdo distorsionado, uno lo transforma con el tiempo. Entonces, a eso jugábamos un poco con la imagen. No me fijé en el póster, pero veo que en los créditos es una dirección tuya con la colaboración de dos personas. Es como si fuera tres personas que están dirigiendo. ¿Cuáles fueron los roles de cada uno? Sí, bueno... Yo soy la esposa, ¿no? Exacto. Ella es mi esposa. Ella es la que dejaste la plata, entonces. Entonces, escribe su novela, todo lo reutilizamos, se recicla. No, lo que pasa es que nos gusta, por un lado, las dos colaboradoras en la dirección son Laura Santulo y María Seco. Laura es ella, que efectivamente es mi esposa, pero con quien tratamos de concebir como que el guión en realidad es algo vivo, que intentamos que sea como flexible en todo el proceso, o sea, que se sigue modificando. Entonces, yo participo un poco en el guión, aunque ella haya generado la historia inicial, pero vamos intercambiando muchas cosas y después ella se suma a todo el proceso de actuación, a la búsqueda del reparto, que volvemos una especie de laboratorio donde eventualmente alguien aporta como cosas, frases, diálogos, que terminamos incorporando en la propia película. Cuando puede tenemos dos hijos, pero también trata de asistir al rodaje, y también a la edición, también va habiendo como cortes. En fin, como que sigue todo, es como mucho más largo, como que dejamos que ese guión siga vivo. Y en el caso de María Seco, María Seco es también una fotógrafa uruguaya que hizo La Demora con nosotros, me encanta trabajar con ella, es súper talentosa, bien inteligente. La invité para esta película, acabo de tener un hijo, entonces era muy pequeño y sentía que no podía como tener, estar tan ausente durante el rodaje con su hijo. Entonces descubrimos una fórmula que es que ella se incorporó al diseño de la película. Entonces invité a un fotógrafo joven que hace su propia película, que se llamó Dey Zabaleta, y un vasco mexicano que estudió filosofía, y un tipo muy interesante también, quien encontraba en realidad con la participación de ella como una manera también de aprender y de enriquecer su propio trabajo. Entonces María participó en todo eso, en todo el diseño, iba a haber ocasiones con nosotros, eventualmente nos robábamos planos, pensábamos juntos cómo íbamos a retratar, o sea, decíamos, bueno, ¿qué es el padre? Y nos poníamos a pensar, ¿cómo retratan al marido? Al marido y padre, ¿no? ¿Qué pasa? Para mí la historia habla también de una mujer incapaz de hacer un bueno. Ah, entonces es una mujer incapaz de hacer un duelo que se enfrenta como estos, ¿no? Molinos de viento, con esta gran burocracia que es un muro que nos ve como un número, etc. Entonces, esa incapacidad de ver un duelo se refleja en que de pronto el marido ya está muerto, ¿no? Entonces empezamos a pensar en que el marido en realidad ya estaba muerto, y ella se bloquea y tiene como este quiebre emocional, no puede ver eso. Entonces lo retratamos como un fantasma, o sea, siempre los límites, ¿no? A contraluz, fuera de cuadro, ¿no? Excepto al final, que es cuando tenemos un plano claro de él cuando va en la ambulancia, que por ejemplo está cabeza abajo, ¿no? Ya está muerto también, ¿no? O sea, el tipo está yendo. Son pequeños códigos que de pronto se leen o no se leen, pero uno los coloca ahí para que tenga diversas lecturas posibles, ¿no? Y María participó en todo eso y es excelente, ¿no? Entonces, por eso al final el crédito fue de colaboración en la dirección. Gracias. ¿Quién más? No, yo tengo otra. Asumo que ustedes no consideran que esta es una película perfecta. Si tuvieran que darle un puntaje a ustedes mismos, ¿qué puntaje le darían y qué le mejorarían para que llegue a lo que estaban buscando capaz y no pudieran conseguir hasta problemas económicos? ¿Perfecta? Por en serio, capaz que lo es, digo. No, 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 o sea. Estás haciendo una pregunta muy difícil. Ya sé. Somos uruguayas criados en México, no somos tan autocríticos. No tenemos tanta autocrítica. No, la verdad, yo, hablando en serio, creo que todavía es como muy reciente para, por ejemplo, nosotros con La Zona o con otras películas que han pasado más años y que uno también se va modificando tu modo de ver las cosas y como que yo por lo menos no tengo todavía suficiente distancia, pero no porque ni la considero perfecta ni imperfecta ni nada, no sé. Tío, pero me imagino que hay cierto intercambio porque ustedes habrán leído críticas de la gente que la ha visto. ¿Están de acuerdo con esas críticas? Y digo, y viendo esas críticas dijeron, pa, sí, tendría que haber hecho esto, pero bueno, por algún motivo no lo hizo. Lo que pasa es que todavía no tengo como la distancia, ni la veo bien ni la veo mal. O sea, es como una cosa muy rara de que es como un punto, es como un limbo todavía, de que no tenés la posibilidad como de tener una cosa como crítica. A mí, por ejemplo, La Zona o Desierto adentro que han pasado más años, como que empezás a encontrar cosas, incluso a decir, ah, esto tal vez nunca debimos haber puesto, pero eso soy yo, a lo mejor. Coincido totalmente con Laura. No, pero es cierto, o sea, si la quieres decir de un tiempo, un proceso de reflexión, o sea, sí, hay que distanciarse. Ahora no hemos parado de presentarla desde Venecia, no sé qué. Ayer se estrenó en Francia, con cuarenta y tres copias, lo cual está excelente en toda Francia, no sé siquiera, entonces estuve dando entrevistas, presentando la película, o sea, es complicado, o sea, es complicado tomar distancia. O sea, yo qué sé, pienso como en la zona, sí, en la zona, con cierto tiempo, ¿no? Tiempo después caen otras ideas, ¿no? Por ejemplo, pensábamos, el muchacho nunca debió haberse declarado inocente, o sea, nunca debimos haber escuchado si el hombre había cometido un crimen o no, no importaba, merecía un juicio de todas maneras, ¿no? No se han luchado. Entonces, son ideas que de pronto llegan tarde a la película, ¿no? Pero llegan después de un tiempo, ¿no? Después que la ves y la piensas, yo qué sé, ¿no? Pero en este caso todavía es reciente, sí. A mí definitivamente me gustó, o sea, la vi empezar como una película de festival, y después se terminó transformando prácticamente en un thriller que podría venderse como una película policial, prácticamente con algún tinte social. ¿Cómo la están promoviendo, digo? ¿Cómo la venden? ¿Thriller intimista? ¿Thriller intimista? ¿Funciona ella? Pero un poco se ha hecho como hincapié en que tiene policial, pero a ver, por ejemplo... No es lo que nosotros pensamos a prioritario. Claro, porque eso nos ha pasado... O sea, los géneros no los pensamos más. No, eso, que algunas veces nos ha pasado que nos preguntan, como en entrevistas, si cuando estábamos a 100 escribiéndola y tal, si habíamos pensado que iba a ser como un policial. Hay una cosa que no es menor, la película salió acá en Cosecha Roja, que es específicamente en el estuario, que son policiales. Pero siempre estuvimos como en la cabeza de que en realidad era flexible el haberla puesto en esa colección, tanto ellos como nosotros. Cuando yo empecé a escribir, cuando empezamos a hacer el guión o trabajar, la verdad es que no nos hacemos mucho la pregunta. No es un tema si esto entra en tal o cual género. Que caiga solo después donde deba caer. Nos preocupamos de mejor contar lo que creemos que tenemos que contar. Claro, pero mi pregunta va no por el hecho de cuando la están haciendo, sino al hecho de ahora cómo la están vendiendo. Digo, ¿cómo la presentan al público? Porque me imagino que van a hacer un trailer de esto que tiene que caer dentro de un género. Entonces, a la hora de venderla, yo imagino que esto debe tener el problema de que la gente la pueda ver, como que es una película muy simple, más para gente adulta. Digo, pero a mí, que no me gusta ese tipo de película, esto me gustó. O sea, digo, ¿cómo me la venderían a mí? Yo creo que en general lo que ha surgido es que es un thriller o un policial, eso sí, sale como a luz porque lo es. Pero también hemos hecho acento que nos preocupa o nos interesa reflejar como una experiencia de personas adentro de una situación de policial. En ese sentido, por ejemplo, la mujer tiene una enorme torpeza, por ejemplo, porque no es alguien que anda por ahí dando chumbos y desde el génesis o el origen de alguna manera nos interesaba eso y tampoco queremos vender gato por viebre. Sí es un policial, pero aunque se haya dicho en chiste, es un policial intimista porque se preocupa de la experiencia de las personas adentro de esa situación. Lo decimos en broma, pero un poco es eso. Es un policial que trabaja desde los personajes, más que desde la trama o la acción, ¿no? Allá hay una pregunta. Bien. Primero de nada, felicitaciones por haber tocado un tema que lo vivimos diariamente en el sindicato médico, en la española. Es una cosa que yo he revivido en menos escala que esto y en todo lo que vi en la película, en todo el tiempo, la falta de solidaridad que tienen los que trabajan en la salud. Le importaba un carajo lo que pasó a la mujer, si iba, si no venía. Eso lo vivimos a diario en el sindicato. Esto es una película para que todos los que trabajan en el sindicato lo tendrán que ver. Bueno, yo soy una espectadora media, de clase media y cultura media. Por lo tanto, no puedo participar de algunos tecnicismos que acá se pondera, se critican o se plantean. Pero mirando desde mi punto de vista social y humano, considero primero que es un cine de monosía, más allá del género que funciona con él. Y a mí me parece, coincido con el señor, que hay un tema básico que es la desesperación de que tiene un paciente en el estado de gravedad y que tiene que recurrir a los médicos empresarios de esta sociedad, los empresarios de esta sociedad, y tiene que recurrir además a la intolerancia de los medicamentos de la farmacia y el laboratorio con el alto costo de medicamentos que significa la atención de este tipo de enfermedades. Eso me parece que es un planteo que uno no puede dejar de olvidar en el comentario o en la crítica, porque quienes, como el señor acá, tuvimos o nos tocó participar en el tema de eso, la desesperación y la impotencia frente a las instituciones médicas y la lentitud de la burocracia judicial, porque el camino es lo judicial, es agarrar un revólver y pegar un tiro en realidad. Esa es la parte de la película, de la novela. Digo, podemos entender que se pueda llegar al crimen, ya sea por un lado o al propio paciente que no queremos seguir. Y en ese sentido, a mí me parece que es un toque importante para que ese público medio de atención media que padece con la familia o padeció, o pueda padecer una situación. Tenga presente que su estado de desesperación y de conmoción lo puede llevar al descontrol que en definitiva le pasó a los que estábamos en esta época. Nada más y gracias. Sí, bueno, curiosamente y terriblemente, lugar donde presentamos, la gente se siente muy identificada, lo cual es horrible. No importa el país, o sea, por supuesto, en México también la gente lo ha sentido como de una manera muy personal, incluso más allá si te gustara o no la película. O sea, y la propia trama y la situación de vulnerabilidad en la que estamos como los ciudadanos, les cuento un pequeño detalle. Yo cuando empecé a pensar en la trama y a comentarle a Rodrigo, estaría bueno, en el génesis del asunto, yo hace muchos años he visto la película, que es un documental canadiense, que se llama La Corporación, que es muy bueno, y a mí me había quedado como así, en la cabeza, la brutalidad como de las corporaciones en un sentido vasto, ahí no médicas, sino en el sentido de cómo controlan a las naciones, cómo controlan la agenda de los países y cómo nadie les planta cara y los ciudadanos ahí jodiéndonos, básicamente. Y eso estaba como ahí y cuando empezamos a charlar, porque en realidad un poco yo en el proceso todos vamos conversando, desayunamos, conversamos. Y surgió como la idea de que fuera como en la salud, porque eso le daba como un nivel de inminencia y de posibilidad de desesperación que a lo mejor no te la da Monsanto, que también es horrible en muchos sentidos la labor que hace Monsanto y de la manera en cómo trabaja y cómo desarticula sociedades de laburo enteras. Entonces, nos pareció que eso tenía como una fuerza y una potencia que nos permitía justamente adentrarnos en este otro aspecto que son las reacciones de las personas. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Y ahí está el otro tema que a nosotros nos propongamos o no, pero vuelve y vuelve, y es el tema del límite entre lo público y lo privado. ¿Qué ocurre cuando el Estado nos deja solos? ¿Qué ocurre cuando el Estado finalmente no le responde como al ciudadano? Porque uno se puede enojar profundamente con las aseguradoras, pero como bien decía Chomsky en ese documental, dice que las corporaciones son un tiburón, hacen lo que tienen que hacer. El tiburón mata para comer, es así. Al tiburón vos no le podés pedir ética. A lo que se le tiene que pedir ética es a los gobiernos que regulan a los tiburones, en este caso. Entonces, eso a nosotros como que nos viene y está como siempre como presente un poco, nos propongamos o no las pelis que hacemos. Y eso creo que está también de alguna manera. Está la corporación médica, está eso, pero está también un reclamo último a quien regula o debería regular el asunto. Y de hecho, ya las características de nosotros que están en un caso de un muacho. Ah, sí, cuando en un momento he ido trabajando en el guión, lo que pasa es que no me acuerdo del señor, pero hace algunos años no me acuerdo del nombre, para determinar qué era lo que le estaba pasando a la persona, porque en un momento habíamos pensado si lo que le tenían que hacer era un trasplante, después se decidió que fuera solo un fármaco que requiere, caro, etc. Fue a partir de un caso que yo leí, estando todavía hace tres años, que fue cuando se hizo el guión en Uruguay, que era un señor también que buscaba, tenía un cáncer, y estaba como en lucha justamente, bueno, porque acá está todo el tema, bueno, el año pasado estuvo muy fuerte todo el tema de los límites y cuáles eran los medicamentos que debían pagarse o no, y bueno, yo lo estuve leyendo en prensa porque ahora estamos en México, pero muy fuerte también, y el proceso, y cancelar la posibilidad justamente del reclamo judicial de los medicamentos que eran muy costosos. Entonces, bueno, eso ha estado... Tengo que hacer un pequeño comentario, pero no seré inoportunio. Justo salí entre dos cositas, más allá de los comentarios interesantísimos que he escuchado. Una cosa que, como todos somos usuarios del sistema de salud que duele, es la falta de empatía hasta en el más mínimo contacto. Cuando está la secretaria o la enfermera o ese primer eslabón que uno va con toda la cara desesperado a pedir algo, que además tiene derecho, y le dicen una hora, dos horas, tres horas, más allá de los tiempos reales que existen, una pequeña sonrisa, una pequeña mirada a los ojos, esa básica empatía que se siente frente al paciente, aunque uno cuando no está en situación crítica, a veces uno va con un niño, a veces para cada uno lo suyo es su problema. Entonces me parece que también hay una cuestión de enseñar a la gente que trabaja absolutamente abajo en la salud, aparte, lo que significa esa responsabilidad que tenemos cuando miramos a un otro doliente o acompañante de un doliente que viene a pedir una ayuda a un lugar médico, médico o paramedico, lo que sea. Esa primer mirada. Ella se iría tomando su café, tranquila, mirando que no la fueran a ver, que no se fueran a encontrar en situación, pero en realidad pensando en ella, en su trabajo o todo lo demás. Esa primer mirada que uno recibe, más allá del gran médico, del gran profesional, que genera esa cosa de empatía, es fundamental. Tanto, y se pierde tanto la dimensión, que es doloroso. Eso es una reflexión que creo que cabe, porque ese primer encuentro, con el médico uno se encuentra con la secretaria, con el agente de no sé qué, que lo recibe con una sonrisa, uno siente que todo está bien, que todo va a estar bien. Uno entra distinto, uno se siente distinto. Pienso que es un deber, un derecho, que tiene cualquier usuario, sea quien sea. Y te complemento, ¿y tendrían que existir un curso de sensibilidad? Es lo que estoy diciendo. Yo soy psicóloga, digo, yo trabajona, sí, y siento, digo, trabajo en quienes tienen, pero no, hay que darlo. Hay que dar un curso. Digo, creo que hay una cosa, digo, así como habrá política, atención al cliente, y montones cosas, hay cosas que tienen que ver con sensibilizar y generar esa capacidad básica del pasillo. Que la mujer no encontró. ¿A qué? Que la señora no encontró, y muchos no encuentran en algo hasta que esté abajo, ¿no? Es bastante desesperado. La verdad que bastante desesperado. Todo eso se entronca cuando ella la agarra del pelo. Cuando estaba tomando, que no sabía que ella tenía dolor de cabeza. Y otra cosita que cuando ustedes decían recién, acá en el caso que todos recordaremos, que vimos aquí, que yo hacías mención, creo, también, al leer la prensa nuestra. Yo no sé si fue un pedido de medicación para un niño, creo que fue Clarice que salió a decir que iba a oficiar la medicación. y entonces ahí se destrabó el asunto a nivel judicial y bueno, la institución encargada fue la que habilitó darle la medicación, pero tuvo que salir una empresa particular a decir, no importa por qué razones, pero a padrinar esa situación para que, aunque sea por lo menos para no generar mal marketing, algo se destrabara, ¿no? La manera que las sociedades tratan justamente o se dirigen a los subsectores más vulnerables y frágiles dice mucho también de quiénes somos como sociedades, ¿no? Y ahí entra justamente la gente que está enferma. Entonces yo creo que es como muy, en ese sentido, es como más allá de la película, es como muy importante preguntarse cómo tratamos justamente a la gente que está necesitando más de los otros en un sentido amplio, desde los que están más arriba a los que están más abajo, cómo tratamos a la gente que está enferma o muy enferma incluso en este caso. Sí, ¿cómo verán la situación esos padres que tienen que recurrir a las colectas para la atención de un hijo o de un familiar que está en condiciones de recuperarse y que fue la hora de los que también? Una preguntita para las dos, para los dos con un enfoque especial en la hora sobre el tema de la estructura de la novela que Rodrigo dijo que tú desde un principio la ibas contando como de distintos puntos de vista, ¿no? ¿De dónde surge la necesidad? ¿En qué momento sentiste que te surge esa necesidad de ese paralelismo que paréntesis me hizo acordar mucho del relato de Capote de la madre fría, ¿no? Eso de el ida y vuelta en un juicio y en lo que está pasando y en lo que pasó. Sí, sí. Lo de la novela, mirá, yo primero tenía como una idea, lo primero que supe era que era esta mujer con este hijo, la primera escena que tuve es cuando ella recibe el balazo en el homóplato, ¿no? Eso yo sabía, incluso tenía una... La frase esa que dice supe que no tenía que morirme porque no voy a dejar hacerlo, es lo primero que existió de alguna manera y después cuando... Primero iba a ser un guión esto, no iba a ser ninguna novela, la idea era primero que fuera un guión y no salía, no lo encontraba y justamente en esta estructura de ir cambiando de punto de vista fui encontrando como una manera de llevarlo que de alguna manera dosificara también la información en el momento en que solo siguiéramos a Sonia Bonet de alguna manera está todo como dicho, no sé, bueno, esa era mi percepción y al ir saltando como de punto de vista permitía de algún modo dosificar y generar como una cosa como de suspenso a la vez y esto es una cosa que es una reflexión que ya no sé si fue de esa época o es posterior entre los dos y trabajando para la película era también como la idea de lo que somos de lo que cada persona es también se basa o se construye con la mirada de los otros y nos gustaba que la percepción final que uno tiene de esta mujer Sonia Bonet no es solo ella misma y su propia visión en la novela todo está escrito en primera persona por todos hay como unos 20 puntos de vista y por último está Darío que es el hijo que es el último pero hay momentos donde ella habla de sí y de su propia motivación ah, ya me acordé por qué era también era cuando buscando la idea del guión la ventaja que tiene en ese sentido que yo le hallo a la literatura es que podés hacer primera persona y podés decir cuáles son los motores cuando yo construía eso en literatura me permitió entender a los personajes de algún modo el por qué hacían lo que hacían por qué no le abro la puerta o si se la abro por qué me vinculo o no me vinculo qué está en juego eso me lo dio un poco como la novela poder encontrar los motores que yo no no encontraba y bueno y la idea esta como de lo subjetivo que cada persona se construye también con los otros con cómo te mide ¿qué tal? buen día felicitaciones por el trabajo perdón querés que te acerque al micrófono no, no ¿me escuchan ahí? sí, te escuchamos ok querés hacer un apunte básicamente de lo que comentaban hace un ratito del documental canadiense que habéis visto de la corporación hay otro documental quizás es un poco ya cuestionado Michael Moore pero también Saiko aborda de alguna manera la salud creo que ese es uno de sus mejores trabajos además vale la pena tomarlo como referencia para aquellos que quieran seguir como interagando en esta área yo quería preguntarte Laura que estás involucrada como en los dos perfiles no, en el perfil de escritora y en el perfil de cinematográfico también adaptando esta película a ser un guión ¿qué te satisface más al momento de conseguir una historia y llevarla a la novela o verla finalmente proyectada en una película? son como son como dos experiencias muy distintas y yo creo que tengo como la suerte de andar en los dos caminos porque a nivel como literario tengo como muchas libertades y mucha independencia a la hora de trabajar y después cuando hago cine pertenezco a un colectivo trabajo con Rodrigo pero trabajamos con un montón de gente con fotógrafos con vestuaristas y el hecho de escribir puede ser muy solitario y bueno yo tengo la suerte que puedo ir que asisto en la medida de lo posible a rodaje entonces voy conociendo como el proceso pero sobre todo hay una cosa que es como muy linda que es poder pertenecer como un grupo de gente estar como generando algo o generando una obra con muchas cabezas y eso entonces en realidad no me animaría o sea a veces es más satisfactorio por algunas cosas escribir literatura porque nadie me opina nada pero lo otro también es como es como algo grato participar como de una cuestión más allá de que evidentemente no hay no hay una democracia una película y en realidad el director es el que toma las decisiones finales el que tiene que llevar como de una manera el rumbo etcétera pero si es la gracia de participar en algo en una sinergia como colectiva donde muchas subjetividades trabajan para construir una cosa que yo noté no sé si fue a propósito o no pero como que los personajes que tienen más plata tienden a ser más caucásicos y como los que son empleados tienen como más una cosa más de indígena por poner un nombre malo eso fue una decisión consciente es para reflejar las diferencias sociales o simplemente fue algo que se terminó dando naturalmente en México si está bastante dividido por colores esa es la herencia de la colonia yo que sé los criollos tienen más dinero y tienen más oportunidades aunque intentamos como encontrar también un equilibrio en ese punto entonces por ejemplo la accionista mayor la que termina siendo secuestrada aunque siempre está un poco fuera de poco tal vez no se ve porque nunca le digo nunca le digo su punto de vista no tiene el pelo pintado de rojo y es morena ella es morena por ejemplo pero si en México es como más notorio de alguna manera los colores por clases sociales eso si es algo hay menos clase media también hay menos clase media está como mucho más polarizado efectivamente perdón hay dos acá perdón yo primero bueno yo quería decir una pequeña cosa me impactó la película me pareció de alguna forma una película fuera del contexto latinoamericano me pareció un cine con muchas posibilidades otra cosa otra cosa fundamental que le encontré a la película fue ese discurso cuidadoso sobrio el personaje que se va a convertir al final digamos así un delincuente es de una sobriedad y una contención una severidad en una palabra me refiero más que nada me quiero referir más que nada al lenguaje cinematográfico empleado en la película y creo que se obtuvo un un éxito si podemos llamarlo así un éxito importantísimo en lo que es ese lenguaje contenido sobrio la restitución de la dignidad a un personaje que está completamente angustiado y quebrado por la realidad de su familia de su marido nos vamos identificando de tal manera con la peripecia de esta señora que en algún momento somos conscientes de que nos estamos haciendo solidarios con alguien que está infligiendo todas las leyes en una palabra nos han llevado nos ha llevado de la mano el señor director a un tránsito de lo que es la normalidad a la aceptación de un acto casi o delictivo y obteniendo el visto bueno del espectador que en algún momento se se debilita porque como ella no ha hecho uso del arma en el momento que se le escapa un tiro y lastima a esta persona ahí parecería que se empieza a debilitar esa solidaridad que tenemos a la que nos ha llevado ese guión de maravilla pero ¿qué ocurre? después la vamos a retomar esa solidaridad porque es evidente que todo el sistema está asfixiando a esa mujer y la está condenando por todos lados antes de que consiga el objetivo al que se ha propuesto llegar como yo no creo haber sido demasiado claro tampoco soy crítico de cine soy un jubilado de la cinematografía que adoro el cine y encuentro con gran satisfacción que los uruguayos estos han traído algo de novela muchas gracias muchas gracias sí 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 me gustaría saber un poco algo ya has hablado qué distancia hay entre lo que es la novela en sí y el resultado en la película así que cosas quedaron como toda adaptación por el camino que parecían importantes en la novela y que en el film por distintas razones no están y si había en la novela alguna justificación lógica digamos de por qué ella tenía un arma que uno no imagina en una mujer de esa situación social inclusive que tenga que sea una mujer que maneje un arma de la de la primera pregunta no mucho no se fue mucho de la novela bueno creo que por ejemplo incluso llegamos a filmar algunas secuencias que construían o elaboraban un poquito más a uno de los personajes al CEO o sea al ejecutivo en jefe el hombre barbón este empezaba a sentir empezaba como a comprender la demanda que pedía la mujer y se sinceraba con ella en la novela de Laura incluso se hablaba como cosas como que el tipo había empezado con Médicos Sin Fronteras y terminaba siendo un ejecutivo de una empresa sin ningún tipo de escrúpulo que termina haciendo cosas horribles etcétera y terminaba como cambiando su punto de vista y tratando de ayudarla nosotros filmamos algunas secuencias donde continuábamos un poco con este hombre y este hombre incluso rescataba como esta famosa carpeta y se la daba a los paramédicos para que a su vez se le hicieran llegar a ella y después desaparecía ¿no? y ahí eso es como nuevamente la búsqueda del equilibrio dentro de la película o sea de pronto como que optamos por quitar esas últimas secuencias que su participación fuera de entrada y salida al igual que los otros y que en todo caso esa empatía quedara un poco más insinuada o por lo menos más ambigua porque al final de cuentas al hombre lo están amenazando con una pistola y al mismo tiempo le ayuda entonces queda como esa cosa un poco menos clara que me parece que también es mejor porque nuevamente si nos íbamos con ese ejecutivo era como que la opinión manifiesta de nosotros estaba con él ¿me entiendes? entonces optamos por dejarlo más abierto un poquito más abierto y nada que entrara y saliera entonces hay ciertos personajes que sienten y salieron algunos de los puntos de vista porque no tenían como pero desde antes o sea no me he adaptado el guión pero muy pocos pero salieron un par que no había como había uno que era como un policía pero que recibía las llamadas eso era cosa menos cinematográfica que un señor que recibe llamadas entonces por ejemplo desde el guión ya se había sacado pero no mucho yo creo que también como la idea siempre fue hacer una película la novela es cortita dura también creo que 140 páginas o sea es como parecido es como otro lenguaje y todo lo demás pero es como bastante similar incluso no hay es muy parecido lo que ocurre es más temporalmente también no es que hay otras digresiones a otros asuntos en la novela a otros tiempos no es como en ese sentido es como similar si se fueron aparte que son lenguajes como diferentes y efectivamente cosas que en la novela funcionaban bien después acá se volvían muy evidentes son muy similares sin embargo creo que son percepciones diferentes son lenguajes diferentes y creo que la emoción lo que genera son también diferentes lo que si nos por ejemplo un elemento que utilicé mucho a la hora de trabajar con los actores y todo soy bastante meticuloso tanto en la búsqueda me gusta hacer como la búsqueda del reparto todo eso porque es la primera instancia es como mi primer laboratorio de ensayo de dirección o sea donde ejercito mi músculo donde dialogo con nosotros veo si reaccionan a mis estímulos etcétera y donde por primera vez tengo que montar escenas vemos si funcionan diálogos es como que empiezo a imaginar ahí y después lo que hicimos es que como son muchos puntos de vista optamos por darle simplemente el texto en prosa a los actores y solo su fragmento entonces ahí es donde tratamos de que la obra se vuelva colectiva o sea le damos un texto que no está final que no es el texto final digamos tenemos un guión pero trabajamos desde la prosa entonces a través de improvisaciones nos empezamos a acercar al guión pero entonces surgen nuevas cosas surgen propuestas de los otros ¿no? al dejarlo más amplio eventualmente hay algunos diálogos que están marcados en la novela pero efectivamente no están todos entonces ese espacio que se genera entre que lo lee y lo reinterpreta es como el acto creativo y trato de hacerlo también con todos los colaboradores o sea el fotógrafo el sonidista con todo el mundo o sea no usa ejemplos concretos digamos ahora hay a veces como herencias importantes del mundo del comercial y todo eso donde claro tienen que resolver una historietita chiquita para publicitar no sé qué en tres minutos ¿no? entonces suelen copiar los trabajos de otros de gente que ha pensado muchos años ¿no? y toda esa gente luego viene a trabajar también en el cine y eventualmente traen algunas cosas que tenemos que desarmar ¿no? como costumbres de dame una música para entender lo que vamos a hacer con la música o muéstrame una foto o veamos una película y yo intento que a través de la prosa que nos da un espacio grande para la imaginación a través de lo que uno dice y lo que el otro reinterpreta a partir de su propio contexto de vida de experiencia de vida de bagaje cultural etcétera también lo vincula con otros asuntos entonces dejamos ese espacio para que crezca la película que a partir de como lo que vamos incorporando de las propuestas de los otros ¿no? entonces con un límite también porque uno trata de tener una energía de no perder el camino pero está bueno creo que el proceso es como mucho más sinuoso y al mismo tiempo incierto pero gratificante al final porque la película creo que tiene cierta cosa genuina ¿no? de algo que no se sabía hacia donde íbamos ¿no? entonces bueno no sé eso fue por hablar de que trabajamos con la novela y lo del arma sí en la novela hay como una explicación un poco tal vez un poco más pero en realidad en México hay muchas armas circulando y por lo que sea acá también en realidad hay muchas armas en casa creo que hay muchas más de las que nunca debieron haber llevado a la casa de nadie en realidad un poco se vincula con eso ella un poco está encimada no sé si se ve o no como que hay un encuentro cuando ella está revisando todas las cosas no es alguien que la lleva en el bolso quisimos como insinuar como que no sé si se ve eso como que se la topaba al principio justo antes del título decidí incluso no filmar el plano de la pistola porque entonces me parecía un poco evidente creo que un poco en referencia justo salió el señor pero de lo que hablaba de agarrar también al espectador creo que la esencia de cualquier narrativa no solamente del cine consiste en generar misterios misterios internos externos como tú quieras pero tiene que haber incógnitas uno constantemente va abriendo incógnitas y las va resolviendo parcialmente me parece y es encontrar el grado de dosificación dentro de cada una de las secuencias y a lo largo de la película lo que mantiene la atención o el interés del otro y ahí optamos por no mostrar la pistola se hace un énfasis y se empieza a subir hay una construcción no sé si se dieron cuenta que trabajamos el sonido porque cada vez me gusta más trabajar también como subjetivamente los ruidos que se transforman en cosas y es un poco el único acorde musical cuando entra como en la estridencia esta del garage no sé qué es eso como más punk no sé esa cosa que pusieron los músicos pero que viene de los ruidos de las obras hay algo que incomoda es algo que incomoda que está ahí y se oye traca 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 y metal yo qué sé y eso empieza a ser y ahí subrayamos porque no teníamos el plano de la pistola subrayamos algo descubre ella ahí creo que nadie lo ha leído así pero bueno eso tenemos que corregir el que preguntaba una pregunta más es si el personaje del chico estaba ya así planteado porque tú dijiste que solo aparece como al final en la novela si estaba planteado así o si fue creciendo en el desarrollo de la película porque me pareció que el personaje más interesante en el film es ese crecimiento que tiene el chico que termina siendo protagonista porque en definitiva es él quien al no tomar el arma decide el futuro porque en realidad lo que ocurre la peripecia del chiquilín es igual en la novela lo que yo me reservé para el último capítulo es su voz o sea era ella y los otros y va variando así cambia de uno y otro y al final dice el hijo el último capítulo pero en realidad lo que hace y el acompañamiento que hace de su madre las cosas a las que se ve orillado y en las situaciones con las que se topa son básicamente las mismas capaz que hay algunas cosas nuevas es probable que no el punto de vista era un poco más largo en el cuento en la novela se dicen algunas cosas más que le que le ocurrieron como al al final que nos pareció que era un poco anticlimático en la novela pasaba pero acá como que era un poco anticlimático de repente una vez que ya había ido al hospital y todo como que detenerse en él de repente no funcionaba muy pero si se firmaron eso se firmó pero no se quedó si él aparecía como en un hospital que había sido lastimado claro hacíamos como si la gente se preguntará que fue de él y todo y después dijimos bueno que se contesten lo dejamos como mitido y cada quien lucbrará que pasó en realidad en ese lapso igual hay una presencia muy fuerte del chico a través de las miradas porque sus miradas van cambiando a lo largo de la policía y la forma en que mira la madre y como mira el mundo y como mira todo en vez de una situación de la que es cuasi protagonista es interesantísimo un chico con una carita así tan angelical las miradas se van volviendo más expresivas la presión los dos actores son muy buenos son muy expresivos lo acompañaba pasó a ser dueña de una mirada que decía mucho más allá de las palabras muy interesante se descubren ambos personajes se descubren haciendo cosas que nunca harían en su propia vida creo que eso también es una de las particularidades que tienen tanto la demora como esta y es que tratamos de ubicar a nuestras personas de las que vamos a hablar un poco en medio donde tienen sus propios principios y sin embargo toman decisiones son emotivas las personas que se equivocan que de pronto en cierto momento de elección escogen el camino equivocado y que va en contra de sus propios principios como un chico que termina dándole batazos al otro el otro queda re simpático no sé qué y termina siendo algo que nunca haría y ella también y hablar creo que son lindos ese tipo de personas porque son imperfectamente humanos y uno puede sentir esa empatía porque dices o no te haría yo y te lo preguntas y un poco pasa con eso y en ese sentido la demora era un poco como muy similar lo que ocurre con Roxana Blanco que acaba abandonando como al padre de alguna manera es como es eso bueno sentimos que el error es como muy emotivo porque además son gente que uno puede como identificar sobre la gente como uno mismo y siento yo que te puede como implicar en la situación no son situaciones como decíamos no son ajenas a la vida de uno que haría yo si estuviera como una situación semejante y a mi siempre me ha parecido como muy emotivo cuando la persona dice no 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 hagas eso no hagas eso esa sensación como que ni nos gusta genera como una cosa interesante creemos una pregunta más me llegó la atención que están comentando que cortaron muchas partes y la película en sí es una hora catorce minutos que está medio ahí casi que en el mediometraje por qué decidieron hacerla así si es para hacerla más dinámica digo o por qué no usaron todo eso que grabaron pero no terminó en la película digo por qué le hicieron tan corta básicamente bueno porque sentíamos que no lo necesitaba la película o sea pero lo incluiremos en el DVD las escenas que salieron Corocito lo bueno cuando breve es doble nos invitamos a tomar algo que salió que salió ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!